Jorge Luis Baraguera tiene usted invitados de verdad, muy especiales. ¿Y por qué son especiales, don Jorge Luis? Invitados de lujo, Jota, porque mire, el próximo viernes, 16 de agosto, se estrena en Colombia la cinta Crimen con Vista al Mar, el debut en el cine del actor Jorge Enrique Abello. Es un director de lujo y tiene una nómina maravillosa. Estamos a esta hora con Gerardo Herrero, para muchos y los que vieron la película El secreto de sus ojos, ganador de un premio Oscar. Mejor Película Extranjera, dirigida por Juan José Campanella. Tiene una gran trayectoria en España. También el actor Carmelo Gómez, que es el papel del detective, detective canzón, como decimos en Colombia, en esta película. Ha sido ganador de premio Goya, por actor principal. Creo que dos veces. Y también el actor de reparto. Dos veces. En una de las producciones fue dirigida por Iván Luribé. Y están acá porque vinieron a acompañarnos en el tren, y para hablar precisamente de la película. Gerardo, bienvenido al tren de la tarde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ese hombre que está hablando es ganador del premio Oscar. Oscar. ¿Ah, sí? Cosas que pasan. Y el segundo que va a hablar, Carmelo, es ganador dos veces del premio Goya. Carmelo, bienvenido al tren de la tarde. Hola. Estoy muy impresionado con todo el equipo que tenéis aquí, de caras conspicuas. Sí, la más conspicua es la de esta niña. Bueno, inicialmente preguntarle a Gerardo Herrero, uno de los grandes del cine español, por qué apuntarle a dirigir una película colombiana con el apoyo de RCN Cine y con esa historia que mantiene una trama muy interesante, Gerardo. Bueno, yo he hecho muchas películas en Iberoamérica. A mí me encanta filmar en Argentina, en México, en Chile. Y hace años, con Julián Giraldo, empezamos a trabajar el desarrollar un proyecto que pudiera servir para España y para Colombia. Y de ahí surgió el guión de lo que se llama aquí, porque es curioso, en España se va a llamar de otra manera la película. ¿Cómo se va a llamar en España? Se va a llamar Lejos del mundo, que así fue como empezó. Pero claro, para vosotros no está lejos del mundo la historia. Para nosotros sí. Y aquí se va a llamar Crimen con vista al mar. Entonces empezamos a trabajar el guión juntos, desde la nada, desde una idea, desde un pequeño argumento, hasta que se construyó este proyecto. ¿Cómo llega a la casting Carmelo Gómez, reconocido actor español, a ser ese detective más con un bigote que se la pasa sudando en toda la película? Pues nada, yo, como siempre, en este caso, porque ya lleva, es mi tercera, mi cuarta película con Gerardo, entonces nos entendemos muy bien. Y él dice que escribió, si no que lo diga él, que escribió la película pensando que yo iba a ser ese personaje que en principio iba a ser un detective al uso, lleno de todos los clichés típicos de los detectives que preguntan y van organizando las pesquisas hasta que consigues saber quién es el malo. Sin embargo, poco a poco por el camino fuimos cambiando un poco esa idea de origen y terminamos haciendo esa especie de, ¿cómo le llamas tú? Canzón. De canzón, ¿no? Detective canzón. Canzón. Metiche. Que me parece una buena definición porque es alguien que mete el dedo y vuelve a meter el dedo y hasta que no hace herida no para y no se va, ¿no? Gerardo, ¿y por qué dejó de estudiar Derecho? ¿Qué pasó? Terminé, terminé. ¿Sí terminó? Terminé Derecho. ¿Y por qué no quiso ejercerlo? Mi padre me dijo que tenía que tener una carrera y yo le hice caso porque era muy obediente y terminé la carrera. ¿Ya no es obediente, no? No, ya no soy obediente. Ahora mis hijos son los que no son obedientes conmigo. Ha cambiado mucho las cosas. Yo obedecía lo que mi padre me decía y ahora mis hijos no me obedecen absolutamente nada. El trabajo con actores colombianos como Jorge Enrique Abello, como Ana Molena Mesa, bueno, también aparece por allí Katirin Vélez. Es un gran elenco colombiano que le apuntan a esta película, además que ya venimos un poco cansados del tema de narcotráfico, de una serie de cosas. Y esta película nos pone en la materia de suspenso y muy bien hecha, Gerardo. Muchas gracias. Es una película que sí que busca entretener, divertir, que tiene una trama y que tiene muy buenos actores. También está Luis Armando Hoyos, que está estupendo en la película, y Carlos Camacho, que también hace un personaje. El Piti. El Piti. Que le ha dado... Yo dejo que los actores me aporten cosas, ¿no? Lo mismo que Carmelo me aportó ese personaje, la idea del concepto, ya lo trabajamos para hacer el detective canson. El Piti me propuso, por ejemplo, hacer un personaje de un hotel que es Tartamudo, ¿no? Y lo hizo francamente bien, ¿no? Y le da mucha personalidad, le da mucha ternura a su personaje, ¿no? La película, pues, cuenta la historia de estas dos historias que se juntan, la investigación de la desaparición de esta española con la historia de la relación entre el dueño del hotel, que interpreta a Jorge Enrique Abello, y su compinche, que es Luis Fernando Hoyos, que viene a recuperar un dinero que le debe, ¿no? Que acaba de salir de la cárcel y llegue a ese hotel, y en eso se le pasa un montón de cosas. Gerardo, usted inició su carrera como director en 1987 con la película Al Acecho, y en 2013 la más reciente es Crimen, con Vista al Mar, aproximadamente 19 películas. ¿Cuál es la que le ha traído más satisfacciones o la que es más cercana a lo que es usted como director? Yo tengo una doble vertiente, porque yo me gano la vida como productor, y hago muchas películas al año, y dirijo películas cuando consigo el dinero para hacerlas, y con proyectos muy diferentes, ¿no? Con películas que unas son películas sociales, otras son thriller, ahora estoy más en la época de hacer thriller porque me parece que me funciona bien el género y que gusta, pero no, esto es como los hijos, ¿no? Igual es decir que hijo es tu hijo favorito, pues es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, América Mía, ¿te trae algún recuerdo especial? América Mía no me trae un recuerdo especialmente, o sea, las películas que más recuerdos me traen, pues son el misterio de Alíndez, las razones de mis amigos, el correón nocturno, recientemente una que hicimos en Lituania, que es un thriller en la nieve, que se llama... ¿cómo se llama la película? Silencio en la nieve, pues empezó llamando Sangre en la nieve y acabamos convirtiéndolo en Silencio en la nieve. Silencio en la nieve, es una película que me gusta, pero me gusta, hay una película que me ha dado muchas satisfacciones personales que se llama Heroína, la historia de un retrato de una mujer en Galicia que lucha contra la droga precisamente, pero cuando inicio la droga es una película que gusta muchísimo cada vez que se pone en la televisión y que tiene mucho éxito, pero lo que me importa es hacer películas que yo me sienta orgulloso de ellas y no todas consigo que me salgan bien, pero algunas sí me salgan bien. Dos preguntas que van unidas la una a la otra, el estreno de la película, aunque ya se hizo la premiere, será el día 16 aquí en Colombia, que van unidas la una a la otra, ¿qué expectativas tenía cuando vino a Colombia a hacer la película y qué expectativas tiene ahora con lo que van a ver los espectadores en Colombia? Bueno, yo espero que la película vaya bien, he hecho una película para el público, para que la gente la disfrute, tiene un riesgo la película porque ya sabes lo que pasa, el espectador va por delante de los personajes, es una decisión muy arriesgada que tomamos, no se descubre nada que no se sepa, es una película de personajes que tiene bastante humor, que mezcla varios géneros y que está hecha pensando en que la gente vaya a una sala a disfrutarla y que la puedan comentar y que y que haya momentos que se intriguen, momentos que que tengan suspense de uy que está pasando aquí y que se sorprenda, ¿no? Y creo que hay buenas interpretaciones, ya me lo diréis los que vean la película, tú la has visto, ¿no? O sea que ya la vimos en la producción de los trabajos de los actores que son especialmente interesantes y bueno, pues eso espero que guste, que entretenga, que divierta, que emocione. Y a Carmelo, ¿cómo le fue? Sobre todo porque supimos que estuvo muchísimo tiempo en ese hotel donde se desarrolla la película, también con el trabajo con diferentes actores colombianos, viene este en este detective, ustedes lo van a ver el próximo viernes, que realmente se roba el show, sobre todo porque es un detective canzón, pero ¿cómo le fue, Carmelo, en ese trabajo allí con todos los actores colombianos? El lugar era muy especial y era imposible imaginarse, encontrarse un lugar así, y en Dolguía nunca te imaginas eso. Yo le llamaba Alcatraz porque estábamos allí encerrados, no se podía salir, no teníamos contacto a través de ningún tipo de medio para poder contactar con tu familia y con el exterior. Y salíamos muy poco porque había muy pocas caravanas que nos acasen. Yo creo que esto era una idea prefijada por parte de producción para que allí estuviésemos todos súper concentrados como hacen los futbolistas, ¿no? Y al final lo que había entre nosotros era algo parecido a lo que pasaba en la película. Nos miramos todos con un recel horrible, que cada uno tenía la mejor habitación que el otro, estamos un poco en competitividad. Y además al que vea la película le va a engañar porque el hotel parece muy atractivo, pero era un hotel que no estaba en uso y era muy complicado vivir en el hotel. Se iba a ser estropeado del aire acondicionado, estaba lleno de zancudos, hacía muchísimo calor. Las primeras tres semanas rodábamos y ha unido a los focos, a las luces, en unas condiciones complicadas. Pero también estábamos totalmente concentrados porque no había internet, estamos dedicados a la película a las 24 horas. Se creó la atmósfera necesaria para ver y para desarrollar esta película. Crimen con vista al mar, recomendada del tren de la tarde, dos personajes de lujo. Gerardo Herrero, ganador de premio Oscar por la película El secreto de sus ojos. Diferentes películas, además productor, director. Carmelo Gómez también, ganador de dos premios Goya. Uno en rol principal, otro como actor secundario de una producción en España. Un gusto tenerlos con nosotros y gracias por montarse al tren. La invitación rápida.